Muy buenas a todos gente, que tal como estamos, aquí Necro, bienvenidos de nuevo a Dead by Daylight Vamos a jugar una partidita con Clodet y con el doctor, primero con el doctor vale A ver que tal Let's go Y luego al final del video os quiero hablar un poquito del juego y algunas cosillas Por si a alguien no le interesa pues, lógicamente Es al final, me lo voy a dejar para el final Un pequeño discursito que os quiero yo decir Vamos a ver si conseguimos operar a alguien No me digas que están ahí Adentro Vale, me están saboteando Y sé quién es, es este tío Veo a más gente, eh Pero me da lo mismo A por el que vamos es a por el del saboteo, ¿no? No le llega esto, ¿o qué? No le llega, ¿o qué? Está vacilando el juego, no entiendo ¿Qué coño? Pero si me he girado O sea, sí he parado Venga, venga, venga Este va a caer, ¿eh? Vamos a por él Ese block last Bien, riquito Mucho cuidadito Le están dando aquí a full, ¿eh? Tengo que pararlo como sea Vaya lag tiene la tía esa Vamos, vamos, vamos Se me teletransporta, gente Toma Toma teléfono Por aquí hay peña Vale Joder Me está poniendo malo el teleport ¡Hostias! Se está teletransportándolo, ¿ves? Se acabó Castañazo Ya no tiene decisivo strike Ni nada Muy bien Dos generadores Por aquí había alguien Dispare ¡Claro! 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 Venga, dos generadores, vamos No sé a quién quiere vacilar A su prima, a mí no A mí no me va a vacilar Venga, cogemos a esta tía Que es la listilla, la espabila Vamos Y nos la traemos aquí Vamos, vamos, por aquí Vale, no pasa nada Tenía el perk de Billy Está calentando esa partida A esto hay que darle Pero vamos, del tiro La pillamos Se me está complicando esto mucho Demasiado No sé si llego No, no llego Vamos a por esta No, no llego Tengo que proteger los generadores Ahora como sea Le damos aquí Vamos Vamos a ir protegiendo generadores Vale, siguen quedando dos La tenemos por aquí Una La tenemos Le damos aquí un poquito Esta tiene que morir ya Tampoco estamos sacando a mucha gente Con esto Pero bueno Veo a Billy por ahí Está arriba Está arriba Estaba arriba, loco Y el Billy está dando cañita ahí Vamos No sé qué es lo que No sé qué es lo que No sé qué es lo que ¿Habéis visto o qué? No le da gente Está bugado o algo No entiendo Lo habéis visto Ay señor Venga Dañamos este Queda uno solo No le vamos a seguir Ahora no Volvemos porque la otra va por ahí Yo creo que esto es un premade Lo sabíamos La tenemos La tenemos El Billy está por ahí liándola Vamos a ir Esta tía tiene un lag que se... Que no es ni normal, ¿eh? Tú fíjate, no puedo hacer nada con esta tía Es acojonante, ¿eh? Pero es que es así Vale, se están yendo para allá, ¿eh? Vamos rápido, ¿eh? Vamos a por él, rápido Venga, Seblo Last, 3, 2, 1 Let's go Son 12 segundos siguiendo al tío y viéndole Ya estoy viendo, coño Cuidadito Vale, tenemos aquí un gancho Muy bien Muy bien, no, genial Vamos a ver Está aquí la esta, ¿eh? Igual se me escapa, gente Una vez No puedo hacer otra cosa Vamos a buscarla No Herren, vamos a buscarlo Vamos a buscarla ValentCan ¡La tengo que pillar como sea, gente! ¡No te lo crees, ni tú! Vamos a ir a la trampilla, ¿ahora? Lo que no sé si llego, ¿eh? ¿Algún gancho? A este, ¿no? ¡Vaya partidón, chaval! Está guapa, ¿eh? ¡Madre mía, tú! A ver, lo hacían bien, ¿eh? Yo les he visto demasiado compenetrados No sé si son pre-madre Se lo voy a preguntar Pero vamos Ya hemos pillado a todos Un montón de veces, ¿eh? La partida ha durado muchísimo O sea Me tienen que dar el... El cap Me lo tienen que dar ¡Premade, gente! Pero sí que es cierto que yo les he visto muy compenetrados En plan Uno venía por mí Y otro iba a salvarle muy rápido y todo A lo mejor ahora simplemente ha sido así y ya está Bueno, nos hemos hinchado a puntos Eso está muy claro Vamos a darle un poco de cañita aquí No quiero este Se puede perder un poco por ahí Va, mierda Bueno, chavales Antes de cerrar el vídeo Os quiero comentar una cosita Que no sé si lo he dicho antes Creo que sí Sobre el estado actual del juego Un poquito, ¿no? Este juego ha pasado de 30.000 personas Concurrentes Que se dice pronto Que a lo mejor durante todo el día Yo que sé No sé cálculos exactamente Pero Te hablo de 300.000 personas No lo sé Mucha gente, ¿no? Que puede llegar a pasar A lo largo del día jugando a este juego Actualmente hay 13.000 concurrentes El juego ha perdido mucho A mí me sigue divirtiendo Igual que siempre Yo creo que lo notéis en los vídeos Pero hay una cosa Que la gente se está quejando mucho ya Aparte de los bugs, ¿vale? Bugs Desbalanceos, etc La gente En esta comunidad Por lo que yo estoy Viviendo con este juego Puede lidiar con ello Pero lo que no puede lidiar la gente Llegado a un punto Es el grindeo Que te tienes que pegar O sea La paliza que te tienes que dar Para poder hacer Una bill ¿Vale? Yo con Clodet La tengo En prestigio 2 Eso ya sabéis cómo funciona La subes a nivel 50 Que ya tardas Reseteas a nivel 1 La vuelves a subir Y así Cada vez que lo hagas Ganas un prestigio Esto es un máximo de 3 Se supone que cada vez Que haces un prestigio Las habilidades mejores Te van saliendo Y tal Bla Mirad Clodet Para subir De nivel 50 Este es el nivel 50 Tú fíjate Con lo poco que ganas En las partidas Llenar esto Que sí Que ahora mismo esto Sabes Yo hago aquí por ejemplo Y se va a comer un trozo Pero queda lo mismo Bueno pues Con Clodet No tengo la bill Porque todavía no me ha salido Y he subido muchos más niveles A lo mejor estaré en nivel 70 Vamos a ponerle Entonces Eso es una de las quejas Cuando sale un personaje nuevo Si te lo quieres equipar Como por ejemplo el doctor Tienes que Una Los demás personajes Subirlos como poco A nivel de 30 A 40 Para desbloquear sus habilidades Para que te puedan Te puedan Salir con el doctor Más luego las suyas Vale Entonces Vas a tenerle que subir de nivel Un cojón Eso al doctor Si tú quieres Conseguir las habilidades del doctor Tendrás que subirlo A nivel 40 Y con los otros asesinos Te tendrán que salir Lo mismo Pasa con todos Los demás personajes Tienes aquí Esto que metieron En el santuario Que no está mal ¿Sabes? Que te pide las esquirlas estas Y tú desbloqueas Ya el desbloqueable Nunca mejor dicho Para tú poder Eh Optar con cualquier personaje Empatía Cualquier superviviente O la presencia esta Cualquier asesino Pero no es suficiente La gente pide Que el doble puntos de sangre Lo pongan mucho más O que sea constante Yo entiendo Que tengas que tener Para jugar En plan Tengo que jugar Para sacarme puntos Para pillar estas habilidades Pero alguien Que no vicia A muerte No vas a conseguir Tener varios personajes O sea Yo tengo uno Y no de Y le tengo al 90% Que es Claude Y luego tengo por aquí Muchos más personajes Mirad Os lo voy a enseñar Y yo tengo en el juego Más de 300 horas Más de 300 horas Nivel 50 Prestigio 2 Que será 70 Con todo lo que le he subido 35 30 31 27 30 12 Y 1 Y luego de asesinos Que es lo que menos juego Nivel 17 28 18 18 11 5 Y 2 Pero tú imagínate Si yo quisiese Jugar con este personaje De forma competitiva O con esto O con esto Ese es lo que está quemando La gente Poco a poco Lo que más está quemando La gente es eso Me gustaría que me pusiese Vuestras opiniones Al respecto De lo que os he dicho Aparte de que yo sé Muchas cosas Ya de desbalanceo Y tal Pero eso Quieras que no Yo puedo llevarlo Pero esto Es demasiado Así que nada chavales Por aquí lo os he dejando Si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un like Un comentario Y nos vemos en el siguiente Chao gente